Para todas Y el sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a tu cama Quiere ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Él quiere ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Oye ese papi lo que te gusta Una chica como yo te asusta Quédate conmigo esta noche papito No tienes ninguna que lo hace, está rico Me mira y se me dice que es loca Ella sabe ya lo que le toca No lo haga despacito Yo necesito un maldito, yo sé que es así Él no me ama y lo mismo es pa' mí Me pide hacerlo el Lamborghini Me pide hacerlo en la discoteca Me pide hacerlo y le digo que sí Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a tu cama Para ser pan, 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 pan Pan, 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 pan Me quiero ser pan, 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 pan Pan, 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 pan ânate quécilo, pan, pan, pan Yo no sé por qué Y tú me regalas Chanel Pero yo más tú no se puede hacer ¡Shh! ¡Ay, no grites, que no se escucha! ¡Desperta los vecinos! Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Para hacer pan, 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 pan Te quiero hacer pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Te quiero hacer pan, 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 pan Ay, ya me chaste Quiero que lo más me aburrí El ser te va, baby Las fiestas se acabó